Y con mucho respeto al señor Alcaldea Cuargo, Luis Genas, mucho respeto y al presidente de la parroquia. ¿Cómo la están pasando, la picos? Hasta las cataratas del Brasil ya como las cascadas. La dos, por favor. Vamos ahí. Ya viene una canción de las dos mil vidas en Perú. Ya viene. Cultura. Baila, baila, baila. ¿Cómo se lo baila? ¡Oh, oh, oh! Con Andomia y Aguasca yo he escrito esta canción. Con Andomia y Aguasca yo he escrito esta canción. Ay, qué lindo, Chetua, yo te gato. Ay, qué lindo, Chetua, yo te gato. Desde la mazoría y Aguasca yo he escrito esta canción. Ay, qué lindo, Chetua, yo te gato. Ay, qué lindo. Vamos, a ver. Ese es el armito, ese es el armito La lena de la danza del tigre, el cucar Baila la lenta que tiene, que bonita el tigre, el cucar Que vivos paisajes tiene, que bonita el tigre, el cucar Si te preguntan de dónde, cuando oriando el tigre Si te preguntan de dónde, que vengo al corcho y mi señor El baile de la marmorna, ¿cómo se lo baila? Y la mariposa, ¿cómo se lo baila? El baile de la marino, ¿cómo se lo baila? Ecuador Cip cip Esci, esci Aga, meci, 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 meci ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!